A través de estas imágenes quiero mostrarles la diferencia entre las tierras de cultivo que fueron arrasadas por el río son las que estamos viendo a nuestra derecha aún todavía con el agua a niveles altos y a nuestra izquierda veremos las tierras como deberían estar los cultivos si el río no hubiera crecido en esta zona ocasionando tantas pérdidas para los agricultores, campesinos y también para los ganaderos algo que ha estado sucediendo muy continuamente en nuestra región cada año por las crecidas que causan las lluvias fuertes para el lado de la sierra así deberían estar nuestras tierras frijolares, sorgos, maizales vamos a entrevistar a nuestro presidente Gidal nuestro amigo Balta vamos a hacer una pequeña entrevista a ver el sentir el sentir de nuestro presidente Gidal y también un comentario de nuestro estimado profe Adrián Parra al respecto sobre la tristeza que ha dejado la creciente del río la última creciente que dejó en este en este mes de enero del 2020 buenas tardes buenas tardes profe buenas tardes buenas tardes compañeros gobierno federal, gobierno estatal como dice el profe Adrián yo soy un hombre de pocas palabras como ya el dicho yo soy un hombre de progreso pero si tengo palabras y yo me comprometí con los campesinos a echarle la mano en este periodo que estábamos pues salvar el río buscar la forma de cómo hacerlo pero ya se lo mira el tiempo encima que el río tuviera el cauce cuando hubiera corrido el agua hacia la marima donde lleva su corriente no hubiera pasado esto hubiera habido una pérdida pero mínima esto fue máximo por el tapón que tenemos de aquí a 3 kilómetros donde estamos estamos aquí en la margen izquierda del pueblo hay un bordo que viene en protección del del filo a Kimichi de Tecuala este es el margen izquierdo lo que está perdido la margen derecha al lado de arriba que es lo alto que le llevamos nosotros eso es lo que quedó ahí está la prueba al otro lado entonces compañeros por eso estamos pidiendo el apoyo al gobierno federal municipal y estatal que nos echen la mano pero ya ahorita no estamos tomando o sea estamos tomando los asuntos como deben de ser anotando los campesinos perdidos pero nos van a dar por ejemplo un apoyo que vamos a ocupar nosotros para seguir trabajando semillas dinero para rastrear o diésel entonces para trabajar para sembrar necesitamos alrededor de unos 5 mil pesos por hectárea no nos creen que den mil pesos o 500 pesos o para 4 hectáreas nada más el apoyo hay unas personas que sembramos 15 a 20 hectáreas que vamos a hacer con ese apoyo eso si es un calmante pero lo demás viene a lo bueno esa es la resaca quitarla por favor son como 2 kilómetros de resaca de aquí donde estamos son como 3 kilómetros de terreno para adelante entonces esta es la margen izquierda aquí donde nos encontramos estamos perdidamente totalmente está perdido parte de agricultura y parte de ganadería entonces de antemano les pidemos con mucha necesidad a nombre de todos los campeones de Kimiche los vegetales los productores que nos echen la mano que estamos puestos para seguirle para adelante estamos de pie pero necesitamos el recurso necesitamos el apoyo ya en caliente por favor he dicho ya estamos entonces muchas gracias y buenas tardes oiga amigo Balta de cuánto es lo que les está les llega más o menos el apoyo a cada campesino entonces del gobierno mire bonito lo que se ha dado en otras ocasiones que se ha perdido dos mil que tres mil pesos por campesino por campesino no sacan ninguna sembrando una o diez o veinte hectáreas no les interesa no perjudica o sea no beneficia a nadie con eso por ejemplo por campesino pierda lo que pierda o sea no les conviene el que tiene un hectáreo o dos sembradas le dan por cinco nada más entonces lo que sembramos diezmoslo a repetir quince o veinte de qué apuro salimos no es un apuro ahora lo queremos trabajar de vuelta estamos puestos y de pie a que nos apoyen con la semilla con diésel o el efectivo para seguir trabajando un promedio más o menos se va a gastar como cinco mil pesos ahorita si nos pagaron lo que tenemos invertido lo que no nos paga son más o menos de diez mil pesos por hectárea lo que se ha perdido entonces pues les echamos les encargamos por favor que nos echen la mano que no nos enfaden para eso está el gobierno yo entiendo ya estamos haciendo la lista estamos alistando todo y haciendo lo que nos han dicho para llevarlas al municipio o al estado y esperemos pronto la respuesta entonces con un apoyo de cinco mil pesos por hectárea saldrían más o menos adelante para volver a resembrar hay que echarle por ejemplo volver a resembrar más la semilla más lo que viene enseguida el glisante de amoníaco y la aplicada da un promedio más o menos de entre cuatro o cinco mil pesos mínimo imagínate que nos dan una bagatela con qué no salemos de nada dos mil pesos por agricultor pues no sirven ni para nada pero pues si no hay más pues de algo más que sea para surtir la despensa de la semana de hecho pues gracias y ahí estamos este es el sentir este es el sentir pues de la gente afectada y esperemos que este video alcance a llegar a donde queremos que llegue con nuestro gobernador con nuestro presidente y pues aquí es donde necesitamos también a nuestros dirigentes de la CNC y a todos aquellos que están al frente de los campesinos aquí es donde deberían de brillar como el sol con su presencia para ayudar a los agremiados de más abajo que son los campesinos los que sostienen a nuestro México a nuestra nación bueno pues con ustedes José Pelayo de Quimichis para el mundo vámonos